Bueno, de buenas tardes, buenas noches chicos, veo un poco por hoy valor de amor, me da igual qué tal, cómo estamos. Ante todo, ayer no hubo directo, surgieron problemas, digámoslo así y al final me tuve que ir de casa después de comer y no llegué hasta la hora de la cena con lo cual no había directo porque después, hola cheddar, porque literalmente fue cenar sentarme en la silla y decir, uff, me ha venido todo el cansancio el fin de semana de un bolster me tumbé en la cama y me quedé completamente dormido casi dos horas o sea, al punto de que literal me levanté a apagar el móvil, a ponerla a cargar cuando quedaba un 1% de batería después de a lo mejor haber estado viéndome 4 o 5 vídeos en YouTube de 40 minutos cada uno, o sea, me ha quedado completamente frito pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a terminar la semana de relax con el Pokémon Brío Púrpura, ¿vale? con lo cual es lo que vamos a hacer, ¿vale chicos? he estado informándome, uff, fuera de cámara este, como siempre, spoiler, siempre que empiece un capítulo ¿veis? el equipo en pantalla, porque literalmente lo último que hago es antes de empezar directo, seguramente que los gifs de los Pokémon estén bien en el equipo tenía que modificarlos espera, eh, ahí, vale recordemos, ya tenemos las megas, con lo cual ya tenemos esto estoy informándome me ha costado, no me engañanlo, porque no lo encontraba fuera de cámara pero este juego tampoco se ha jugado mucho y no hay excesivas guías he intentado buscar el recuerda movimientos pero no aparece no sé por qué, no lo encuentro no recuerdo si era aquí vale, este es con el que tenemos que hablar es el que nos da el maldito monedero y ahora ya sí podemos continuar con el gym literalmente era la casa de al lado literalmente era la casa de al lado a ver, parece que se genera ese tipo eléctrico ¿ah, sí? ¿y qué tal va a chedar? vale, ahora después de esto con el monedero grande, lleno de por su costito ¿qué tal, niño? ahora vamos con este y ahora sí podemos vale tenemos mil ahora tenemos dos mil no me gustan estos juegos porque es muy ludopata vale necesitarás dos mil fichas para estar en un momento ¿está listo? sí, muchas gracias el dejo unos malditos yo me quedaré con otro el de arriba y debajo a ver pues la verdad es que a mí no gusto esta mañana además he cogido y me he ido a pasear me he recorrido casi medio mal casi llego al centro la verdad bueno, casi llego a Atocha me quedo a diez minutos de Atocha he dicho, bueno, porque he visto qué hora era y digo si voy a Atocha entonces no he llevado a comer y lo he dejado bastante bien me he ido ahí a pasear debajo de la lluvia con los cascos puestos ay, eso es lo que tiene un roquiri ojo, eh, cuidado, cheda bueno, chicos ¿por cuál apostamos? ¿el de arriba o el de abajo? ¿qué opináis? ¿arriba o abajo? ¿qué opinamos? os dejo elegir no, la verdad es que no entre el otro día mira el viernes me metí veinte kilómetros andando en la montaña literalmente acabamos atravesando la montaña y llegando a la provincia del al lado eh, ayer encima me dijeron que había pasado algo tal tuve que salir y me tiré de la mañana fuera toda la tarde y esta mañana me he tirado casi toda la mañana andando por lo cual imagínate os doy un momentito para dame un segundito que tengo que responder una cosa y en cuanto tal elegimos el de arriba de abajo vale, ya está, perdón ahí está la gracia León ahí está la gracia bien, salud ahí está la gracia ¿vives en Centro de Madrid? eh, a ver yo veo un carabanchel yo veo un carabanchel carabanchel bajo pero desde mi casa hasta literalmente la puerta del hasta la puerta del sol son 50 minutos andando porque tardo 40 minutos en llegar al palacio real y del palacio real al otro lado a la puerta del sol es 10 minutos o menos dependiendo de la gente que haya en metro tardo 15 minutos la cosa está en que me gusta el hecho de ir paseando o sea me conozco el camino y cuando necesito muchas veces desconectar cojo y me voy a a literal a pasear y una de las mejores maneras que hay es dándole una puta por el centro pero bueno reto vamos chicos y vamos a ver habéis dicho el de arriba yo apostaré por el otro que comienza la carrera vale resulta que resulta que tienes que morro tú vale por lo que todo apunta es que el gimnasio es de tipo eléctrico si es de tipo eléctrico vamos muy bien porque tenemos cosas como esto pero esto tenía para rayos si perfecto lo que no sé es como se me evoluciona pues fíjate que sí que lo hacía utilizaba cuando si juego al pokemon go tengo que reconocer que me andaba 20 kilómetros diarios con el pokemon go y sí 20 kilómetros diarios como dato madre de dios que puerco el pavo este a ver uff este es el líder ya la electricidad de las máquinas tragaperras vale si este es el líder vamos a enfrentarnos a este y reconstruimos el equipo bueno reconstruimos miramos a ver porque a lo mejor tenemos a Pilos Wayne en el equipo en el pc y a lo mejor nos renta más que por cierto hamburgresa ha prendido terremoto la cosa está que he hecho y no me voy a decir para que voy a hacer es la única que se me ocurre vale a ver este es el líder este es pokemon brillo púrpura vamos al pc curamos vemos si cambiamos a butterfree y volvemos venga vamos a por el primer intento de ir de gimnasio llevamos a nix la primera para hacer la estrategia de esto hey colega soy edison en serio tomas edison verdad hay casinos y hoteles del ojo que más se puede pedir aunque teniendo en cuenta tu edad seguro que no lo has sacado tan seguro que no lo has pasado también no te enojes solo bromeo te acabo de llamar chico en general son un casino como debes saber me explico un poco de tipo de estilo nunca lo vi porque no me ha gustado esta frase me espero muchas cosas y ninguna es buena de las mejores opciones que me viene a la cabeza de cera ahora a mi tengo que fue una granza cuando decidí unirse a mi equipo no tengo la intención de quedar pero pero siga conmigo planeo que le pasemos bien habrá algún día solo producto habrá algún día que no intente la estrategia de bostearme con nix y que me meta en crítico que vale que da igual porque está jugando por la parte física pero y yo solo me llevo críticos hola es que es un flipo aquí viene lo divertido aquí disparo lodo vale disparo otro crítico grande tribu claro aquí también tenemos una mega electiva y lo vamos a sacar hamburgresa y hasta luego vikavolt vale este aquí tengo una casa preparada y le he puesto avalancha si eh se nota que está todo el mundo viendo España no sigue la si le estaba viendo pero es que como siempre hago directo hasta ahora porque luego no me gusta hacerlo por la noche porque me han visto a los vecinos con lo cual siempre crítico y a void ganadoras a ver vamos a hacer una pausa j-k-l-n-p-o-i-u-i-t-r-e-w no tengo ni idea de cómo mega evolucionar la verdad para que mentirnos no tengo la menor idea el orgullo trimoxis el orgullo vale ahora me tenemos que ir atrenao a ver hay dos posibilidades ah es el intro en serio la madre me pareció que era intro a ver chispa ja que tiene disparo lodo me ha aparecido Un Pokémon eléctrico Escucha a mí ¿Cuántos consumibles lleva? Bostezo Amnesia Hasta luego Ni siquiera hemos llegado a ver El líder del Pokémon legendario Venga Siguiente intento chicos No hay que decir nada Aquí no he visto nada ¿Habéis visto algún intento? Yo no Yo para nada Para nada No he visto ningún intento Para nada No sé de qué me habláis A ver Lo único que el que saca El primero es Electros Saca a Electros Efectivamente Ase me gusta chicos No he visto nada A ver El primero que saca Es Electros Vamos a dejar a Roddy Lo que no nos hemos fijado Chicos Es en qué habilidad tiene Roddy Porque si tiene nada rápido Aquí quizá Me renta meter Danza Lluvia Parar Agua Lodosa Y meter más Porque de otro mata Bien Efectivamente Trimo Así me gusta Nadie ha visto nada Vale Aquí como Lantur Sí que es especial Sí que podemos meternos El paz mental Nos podemos meter Muchos paz mentales Me ha crecido Tengo más los boletos Estos que no me funcionan Vale Hiper poti Metemos el deseo Y ahora Otro paz mental Eso es verdad El único poké Que no tiene debilidad Giga adrenado Y lo atamos Vale Bien Esta era la peor opción Esta era la peor opción No dejen de haber De tipo eléctrico Que podía tener Es la peor opción Me la voy a tener Que estar jugando A la balanza Con Inferno Psicociste No Pero Siento injustos Es que Estamos muy bien Posicionados Es que estamos muy bien Hasta luego Algarve Hasta luego Algarve Posicionado bien Digo ¿No? La balanza Se va a curar Se va a curar No queda nada A ver Mega Bomba lodo Va a tirar aire afilado Me está tirando aire afilado Me está tirando Es que encima Tiene Es que no Es que no Es que no Espérate Espérate que no hay partido No lo sé Quita mucho Aún hay partido Aún hay partido No hay partido Al menos Se ha ido a jugar En su último poke Si perdemos Lo que podemos Otra vez Lo que podemos Coger y hacer Es ir Al Al A Al centro comercial Y pillar Alguna MT Impresionante 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 Si Pero el periscopio En quien Indicar Es el problema Porque literal Me vas a hacer Mega evolucionarlo Para que no me hagas Tanto daño En serio O sea Literal me ha obligado A mega evolucionarlo ¿Sabéis? A ver Para este Tenemos a Hamburgresa Con Terremoto Tiene Psíquico También te digo A ver Aquí es Bostezo Me critea Bostezo Me critea A ver Macaco Que meta Rueda Fuego Otro Rueda Fuego Y vale Bien Cae Zapdos Zapdos Quaxil Con Amnesia Podría ser buena No lo descartemos Por más que tiene Ico Metálico Por más que tiene Ico Metálico Lo podemos intentar Pero es que Si me tira Todo el rato Ico Metálico Pasa lo que pasa Que me pone en negativo Todo el rato Me pone en negativo Para los de Youtube El equipo Lo hemos dejado así Hemos metido A Darnes Y resulta que podemos tener A Lyscore Ojo El colmío se lo ha quedado Eso está genial Tiene buen ataque Y buenas defensas Con lo cual Nos va bien Y bueno Los ataques Que no lo hemos visto Y de vuelta Tajo un brío Valencia Tijera X Y Darnes Hemos comprado también La meta de puño hielo Y tiene alza mugre Puño hielo Desarme y reducción Con lo cual Vamos a ir al genucio Con esto A ver que tal se da A ver Aguardosa Aguardosa Maravilloso Nos lo cargamos Saca a Lantur Nosotros sacamos a Juanma Le metemos Trenadoras Porque obviamente Sabemos que va a meter Este Metemos La Mega Porque va a cambiar Y tirar rayo hielo Y nosotros Giga Drenado Volvemos a meter Otro Giga Drenado Y nos ponemos a poner A casi full de vida Perfecto Saca a Electivate Sacamos a Hamburgresa Y tiramos Terremoto Perfecto Bikavolt Aquí es donde Uno de nuestros Nuevos fichajes Que es Minato Va a relucir Avalanche Avalanche otra vez Si Hamburgresa Es una referencia A una película Si alguien sabe En que referencia A que película Es la que hago Cuando digo Hamburgresa Mis dieces A ver Zapdos Avalanche Avalanche ¿Qué a ti? ¿Cómo? ¿Qué objeto tenía? No me da tiempo de verlo Y sinceramente Creo que no sé Si lo quiero ver Vale Teniendo en cuenta Que va a tirar Consumible si tiene Y da y vuelta Porque aquí Podemos coger Y sacar a Darnes Y tirar reducción Y ahora Puño a hielo Puño a hielo Puño a hielo Y me acierta Tiboli Y me da One hit ¡Cao! Genial Ah, críticos Ah, genial Rueda fuego Y matamos No te entiendo Lo de presión Johnny Medial Amperio Con esto Tenemos que cambiar El layout ¿Toca? ¿Cuántas medidas llevamos A todo esto? Porque creo que Ha habido una Que no he puesto bien Ah, no, no Sí, sí Eso ya lo sé Johnny Eso sí que lo sé Sí que me he dado cuenta De que era Presión la habilidad De Zaptos Bueno, bueno Creo que ya es hora De separarme de Zaptos No le tiene mucho Pero creo que no estoy listo Para ser su entrenador Pero pienso entrar más Para encontrarlo de nuevo Hasta pronto Ok Quiero ver Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Vale, sí Nos quedan dos medallas Perfecto Ahora vamos a hacer Lo de costumbre Vamos Ahora es de Vamos a poner Un buen equipo Un señor equipazo Bueno, chicos Hasta aquí el episodio de hoy Por favor, si os ha gustado Si no, también El apoyo siempre se agradece Suscribiros Si no estáis suscritos Y Cajita de descripción Ganbonita y todas esas cosas Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!